¡Suscríbete! ...hacia la pelota, fíjense ahí. Después, abrir el pie zurdo para poner la pelota contra el palo derecho de Lucchetti. Barbosa en el área pequeña, viene el centro de Miranda para Barbosa. Sibili espera Arboreda. ¡Barbosa, gol! ¡Gol! Libre, busca el empate, defensa, va Barbosa, el segundo palo, entró Alexander. ¡Gol! Este es Barbosa. Barbosa, al arquero, abajo. Golón con mano izquierda, Leguiza. Tripicchio, 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 pelota al área de Tripicchio. Barbosa para abajo. ¡Ah, basta Martino! ¡Gol! ¡Gol! Al aire de los Fernandes, no tienen un hueco. Rematan, no es una característica. Mirá que buena pelota de Barbosa para Fernandes, tiene el segundo. ¡Vamos! ¡Gol! Otra vez Lisandro, aguantó bien Gorda Garay, eh. En esta, la primera intervención que tuvo. Barbosa. ¡Vamos! 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 Gracias.